Ok, en la sección anterior estuvimos viendo lo que eran los tipos de cuentas, las clasificaciones, los libros en los que se registraban las operaciones contables. Hoy vamos a ver como las operaciones contables se registran en el libro diario respetando fielmente el contenido y las reglas que establece la ecuación patrimonial. Por ejemplo, vemos aquí en esta lámina que tenemos en pantalla la ecuación patrimonial ampliada y amparándonos esencialmente en lo que es la matemática vamos a hacer un pequeño cambio en ella manteniendo y respetando siempre el signo de igualdad, este que vemos acá. Como vemos la ecuación patrimonial presentada en su forma inicial nos dice que el total de los activos es igual a pasivo más capital más ingreso menos egreso. Si lo queremos leer en términos contables entonces diremos que el total de los activos viene por dos vías, vía por financiamiento de terceros que es el pasivo, vía por financiamiento de los socios o accionistas, los dueños. Que esos activos aumentan conforme se incrementa el volumen de los ingresos del negocio y que ese volumen de activos disminuye conforme aumenten o se presenten gastos en el negocio. Eso es materia de la presentación anterior pero vamos a hacer algo matemáticamente estético vamos a quitar este signo menos que está aquí y vamos a hacer que todos los elementos de la ecuación tengan signo positivo. Por regla elemental del despeje todo lo que esté en un lado del signo de igualdad pasa con signo contrario al otro lado de la igualdad. Es decir, lo que esté a la derecha del signo de igualdad pasa al lado izquierdo con signo contrario y lo que esté al lado izquierdo pasa al lado derecho del signo de igualdad con signo contrario. ¿Qué significa signo contrario? Que lo que estaba sumando va a pasar restando, que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer y entonces vemos que al pasar los gastos que tienen signo negativo en el lado derecho de la ecuación al lado izquierdo de la ecuación pasan con signo positivo. Ahora tenemos una ecuación cuyos términos, cuyos miembros tienen signo positivo todo. Es decir, que los activos y los gastos, la suma del total de activos y gastos es igual a la suma total del pasivo, el capital y los ingresos. Este planteamiento que tenemos acá es el mismo que vamos a aplicar para vaciar la información contable en el libro diario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a presentar lo que es el libro diario. El libro diario o mal llamado libro de dos columnas, en realidad tiene siete columnas. Nosotros vamos a trabajar esencialmente con seis. El libro diario tiene las siguientes columnas. Nuestra primera columna al extremo izquierdo es la columna que enumera los renglones del libro. La segunda columna es la fecha en la que se coloca, la fecha en la que tiene lugar el evento contable que estamos registrando. La tercera columna, la más amplia de ella, es donde se colocan las cuentas y vamos a ver que tienen un determinado orden formal. Y se coloca una explicación de cada uno de los asientos. Y las dos últimas columnas son la columna del debe y la columna del haber. ¿Qué vamos a hacer y qué tiene que ver o cómo podemos insertar la ecuación patrimonial dentro de este formato? Muy sencillo. Acabamos de ver que la ecuación tiene del lado izquierdo, y vamos a retroceder un poco para verlo, del lado izquierdo, del signo de igualdad, al activo y al gasto. Y del lado derecho tiene el pasivo, el capital y el ingreso. Vamos a asumir que el signo de igualdad es la línea divisoria entre la columna del debe y la columna del haber. ¿Cómo es eso? Esto que tenemos acá. Activos y egresos quedan por el debe y en la columna del haber queda pasivo, capital e ingreso. Ahora notemos lo siguiente. Matemáticamente hablando, cada uno de los términos de la ecuación tiene signo positivo. Eso significa que por la columna del debe, el activo y el egreso tienen signo positivo. Aumentan, suman, crecen. Por otra parte, en la columna del haber, el pasivo, el capital y los ingresos tienen signo positivo. Es decir, que por el haber, el pasivo, el capital y los ingresos suman, aumentan, crecen. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted adquiere más deudas, el aumento de esa deuda se registra por el haber. Cuando usted tiene más ingresos, vende más, ese ingreso se registra por el haber. Pero cuando usted paga una deuda, la deuda disminuye. Entonces esa deuda usted la va a ver disminuir, no por el haber, la va a ver disminuir por el debe. Y cuando tiene gastos que aumentan, va a ver ese aumento por el debe. Y cuando va a ver que esos gastos disminuyen, esos gastos van a disminuir por el haber. ¿Qué quiere decir eso y cómo se relaciona con la ecuación? Veámoslo de esta manera. Si hablamos de gastos, fíjese, acabamos de pasar los egresos que estaban en la columna del debe, los pasamos a la columna del haber. Pasan con signo negativo, restan, disminuyen. Fíjese, y en términos de la ecuación, cuando usted pasa al gasto del lado izquierdo al lado derecho, pasa con signo negativo. Es decir, activos y egresos nacen y aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Pero lo mismo pasa con los pasivos, por ejemplo. Si usted pasa el pasivo, que como acabamos de ver, está al lado derecho del signo de igualdad, con signo positivo. Cuando pasa al lado izquierdo del signo de igualdad, pasa con signo negativo. ¿Y cuándo disminuye un pasivo o una deuda? Cuando usted la paga. Es decir, que en lo sucesivo, cuando usted vaya a registrar el pago de una deuda, la va a registrar por el debe. Esa es la regla fundamental. Entonces, tenemos... ...que las cuentas de la ecuación patrimonial tienen un patrón o una norma fija de comportamiento. Tenemos cuentas reales y tenemos cuentas nominales. Dentro de las reales tenemos el pasivo, el activo y el capital. Y dentro de las nominales tenemos el egreso y los ingresos. Pero ahora fíjese. Cuando vemos la siguiente subclasificación, vemos que tanto el activo como los egresos, entre las cuentas reales y las nominales, respectivamente, son deudoras. ¿Qué significa que una cuenta es deudora? Pues que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Es lo que acabamos de ver. Por su parte, el pasivo, el capital y los ingresos son cuentas acreedoras. Y las acreedoras aumentan por el haber y disminuyen por el debe. En términos contables, eso quiere decir que todo registro que se hace por el debe se denomina cargo o débito. Y que todo registro que se hace por el haber se denomina abono o crédito. Es decir, en lo sucesivo, usted va a tener que familiarizarse con estos términos. Un cargo significa un registro por el debe. Acabamos de ver. ¿Qué se carga o qué significa o qué se registra por el debe? Vamos a repasarlo. Por ejemplo, se registra por el debe un aumento de los activos, un aumento de los egresos, por ejemplo, una disminución del pasivo. O una disminución del capital o una disminución de los ingresos. ¿Cómo disminuiría el capital? Por ejemplo, si usted tiene dentro de su compañía una flota de tres vehículos y le roban uno, tiene una disminución de su patrimonio. ¿Cómo disminuyen los ingresos? Si usted hizo una venta por 100.000 unidades monetarias y el cliente le devuelve el 25%, entonces usted tiene una devolución o una disminución de sus ingresos de 25.000 unidades monetarias. Eso, esa disminución de ese ingreso y esa disminución del capital se registrarían, así como vemos en este caso, el pasivo resaltado en rojo por el debe, se registrarían por el debe. Las cuentas acreedoras como el ingreso, el capital y los pasivos disminuyen por el haber y las cuentas deudoras como los activos y los egresos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Ahora bien, estamos hablando de cuentas y de su clasificación y es que todas las empresas y todos los sistemas contables se rigen necesariamente por un sistema de cuentas. Sistema de cuentas que usted habrá de ubicar en cualquier material bibliográfico, el que le hemos suministrado, que está en la descripción del primero y el segundo video, incluye un material bibliográfico que tiene un plan de cuentas. Una muestra de un plan de cuentas sería el siguiente, fíjese que comenzamos con los activos y hablamos del activo corriente o circulante, circulante es que se mueve con mucha facilidad y lo que más se mueve con facilidad dentro de un negocio efectivamente es el dinero en efectivo, el dinero líquido. El dinero que usted tiene en la caja registradora o el que es el primero a su disposición a la mano, lo siguiente que tiene como disposición es el dinero en las cuentas bancarias, tantas como tenga. Lo siguiente a lo que puede hacer, echar mano a la hora de buscar dinero efectivo son las cuentas por cobrar. Y tú dices, supóngase que usted necesita dinero en juntar la mayor cantidad de dinero de su pertenencia, pues lo primero saca la plata que tiene en la caja registradora, saco la plata que tengo en el banco, voy a mis clientes que me deben dinero a cobrarle, por eso tiene cuentas por cobrar. Lo siguiente que usted va a ver es el inventario de mercancía, ya tengo toda la plata que tenía en la caja, en el banco, ya me pagaron los clientes, ¿qué voy a hacer ahora si necesito más dinero? Pues vender la mercancía. El valor de realización, es decir, el valor al que voy a vender ese inventario, me va a representar una cantidad determinada de dinero disponible. Y ese es el modo en el que se va presentando el plan de cuentas o las cuentas de activos dentro del negocio. Conforme vamos avanzando, vamos viendo que la capacidad de realización, es decir, de transformarse en dinero líquido de cada una de esas cuentas es más difícil. Fíjense que vimos el dinero en la caja, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, el inventario, y entonces de repente vemos que aparecen los equipos informáticos, la maquinaria, los inmuebles, porque eso es más difícil de venderse, eso es más difícil de transformarlo en el corto plazo, y estamos hablando de un corto plazo de horas, de inmediatez, de transformarlo en dinero en efectivo. Ese es el modo en el que se presenta el plan de cuentas. Posteriormente el plan de cuentas, fíjense que todas comienzan por el número uno, los activos, fíjense, activos número uno. Posteriormente va agregando subdivisiones. No vamos a entrar porque no es el objetivo ahondar en el cómo se planifica o se desarrolla un plan de cuentas. Lo importante es que usted busque en el material bibliográfico un plan de cuentas y comience a identificar lo que es activo, lo que es pasivo, lo que es patrimonio, lo que es ingreso y lo que es egreso. El objetivo de presentarle esta fracción, porque no está completo, de un plan de cuentas codificado es que se vaya familiarizando porque a futuro se dará cuenta que en el campo laboral todas las cuentas contables están identificadas por números, más que por los propios nombres. Los sistemas contables reconocen y mueven las cuentas por números. El número uno es el activo, el número dos es el pasivo, el número tres es el patrimonio, el número cuatro son los ingresos, el número cinco son los gastos. Habrá tantas cuentas en una empresa y en un plan de cuentas como operaciones tenga necesidad de registrar ese negocio. En este caso tenemos una pequeña muestra de apenas 190 aproximadamente, 190, redondemos 180 cuentas. Pero hay planas de cuentas que pueden tener perfectamente 500 o 600 o más cuentas. Todo depende de la complejidad del negocio. Es indispensable que usted aprenda a manejar la clasificación de las cuentas. Es indispensable si no, no puede entender el movimiento de las operaciones contables. Si no sabe qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un gasto, qué es un ingreso o qué es una cuenta de patrimonio, le será imposible expresarse porque es como tratar de leer sin conocer el alfabeto. Y ahí la importancia de la consulta en el material bibliográfico que hemos dejado. Ahora bien, veamos lo siguiente. Cuando veíamos Este ejemplo De lo que es un libro diario Conocimos Parte de sus características Las columnas que lo rigen, que lo conforman Habíamos dicho en el video anterior Que el registro de la información en el libro diario Está regulado por leyes En este caso, establecidas en nuestro código de comercio Una de las características que debe tener el libro diario Es que aquí en la esquina superior derecha Debe tener un sello húmedo que se le coloque en el registro mercantil Todas y cada una de las hojas de ese libro Tienen que estar selladas Cada una De las hojas Debe tener la totalidad de las líneas Usadas O inutilizadas El libro no debe tener ni tachaduras Ni enmiendas Se llena bolígrafo Entonces usted verá Que aquí tenemos un registro Que ocupa las doce primeras líneas O doce primeros renglones de la hoja Y después ve usted una línea Unos trazos Que inutilizan el resto Del contenido de la hoja ¿Cuál es la idea? La ley utiliza el libro diario como elemento probatorio En un juicio En un litigio El que mata La palabra Es el libro diario Y para que el libro diario Deba ser confiable No debe tener Como ya dijimos Ningún tipo de corrección Ni borrones Ni le deben faltar hojas Ni debe tener espacios en blanco Donde se puedan vaciar Cuentas o montos Que alteren la validez O la confiabilidad del libro Entonces Vamos a ver Con unos ejemplos Cómo se llena el libro Y cómo se evita Que queden líneas en blanco Que puedan ser utilizadas Con malas Con segundas intenciones Otra cosa que tenemos que ver Es que el libro diario Se llena Para terceros Es decir En contabilidad No se vacía La información contable Para que la maneje Exclusivamente El personal de contabilidad Usted Que está en proceso De formación Como administrador Es el llamado A leer Esa información contable Es usted Quien va a tomar Decisiones En base a esa información contable De manera que La información Debe ser presentada A manera Lo más concreta Lo más oportuna Pero también Lo más entendible posible Vamos a ver Con este sencillo ejemplo En qué consiste este proceso Fíjese Aquí tenemos En el encabezado Del folio El nombre de la empresa En este caso Ejemplo Compañía anónima Está la dirección El RIF El teléfono Una serie de datos Y la fecha O periodo Que se está contabilizando Entonces Lo primero que debemos Tener presente Es que vamos a ir Contabilizando Los eventos De acuerdo al orden Cronológico Qué significa Cronológico Que están registradas En el orden En que tuvieron lugar En el tiempo Respretando el tiempo De ocurrencia Del evento Bien Lo siguiente Es que Así como habíamos Definido Lo que era cuenta Y qué describía Y para qué se utiliza Una cuenta Vemos entonces En este asiento Doce cuentas Once cuentas Vemos alimentos Y bebidas Inventario de materiales Mantenimiento Papelería Y artículos de escritorio Teléfonos Sueldos y salarios Depreciación de mobiliario La cuenta Crédito fiscal Efectivo en caja y banco Ventas Y depreciación acumulada De mobiliario Vemos dentro De la columna Del debe Una serie de cantidades Y dentro de la columna Del haber Otra serie de cantidades Primero que nada Al ver un asiento Usted Lo primero que debe ver Es el final Del asiento Y vea Que en el renglón Número doce Aquí En el renglón Número doce Hay una breve Explicación De lo que significa Todo lo que está arriba Y lo que está arriba Es El resumen De todas las operaciones Del mes de enero Dos mil quince Fíjense que dice Para registrar Todas las operaciones Del mes de enero De dos mil quince Cuando usted lee La descripción Del asiento Entonces ya tiene Una idea mucho más clara De que es lo que está Habiendo arriba Y que está Habiendo arriba Pues que en el mes De enero del año Dos mil quince Se gastaron 120,40 unidades Monetarias En alimentos y bebidas Se gastaron 35 mil 321 unidades Monetarias En inventario De materiales Que por concepto De gastos De mantenimiento Se gastaron 934 con 22 Y así sucesivamente Que pagó Por concepto De impuesto De impuesto Al valor Agregado La cantidad De cuatro mil 388 con 76 Unidades monetarias Pero que también Ve que en ese mes Usted vendió Dieciocho mil Quinientos Noventa Unidades monetarias Y que sacó Dinero De su cuenta Bancaria Por 48 mil 221 Con 48 Se da cuenta Que con haber leído La explicación Del asiento Usted entiende Más claramente Que es lo que Está arriba Lo siguiente Que vamos a ver Es que Hay ocho Cuentas Con montos Distintos Por la columna Del debe Y solo hay tres Por la columna Del haber Pero si nos basamos En el signo Y tenemos siempre presente La ecuación patrimonial Y habíamos dicho En la línea divisoria Entre una columna Y otra Equivale Al signo De igualdad Es decir Que lo que está En el debe Siempre va a ser igual A lo que está En el haber Y como lo sabemos Cuando nos vamos Al pie de la página Vemos Que el total De cargos Registros Por el debe Es de 66 mil 978 con 14 Aquí tengo Una pequeña diferencia De 0,01 Céntimo Producto Del redondeo De Excel Pero vemos Que el total De cargos Y total De créditos Siempre Debe ser Exactamente El mismo Aunque en el Renglón del debe Hayan 12 15 20 100 200 Renglones De cargos Y un Solo Registro Por el haber O un solo crédito El total De cargo Siempre va a ser Igual Al total De crédito Entonces fíjese Luego De concluir El asiento Claro Aquí para efectos De explicación Vamos a ver Que se inutiliza El resto Del espacio En blanco Y yo Aclaro No es que usted Hace un asiento Por página Sino que si usted Percibe Que la siguiente Transacción Contable No tiene espacio Suficiente En el folio Para registrarse Entonces usted Inutiliza el espacio En blanco Y pasa al folio Siguiente Eso lo vamos a ver A continuación En vivo Y directo Con Un ejercicio O parte De un ejercicio Que vamos a ir Ejemplificando Ejercicio que usted Va a encontrar En la descripción Del video Y con el que vamos A ver en la práctica Como se van haciendo Los asientos Respetando Como siempre La ecuación patrimonial Y apegándonos Al registro De acuerdo a la naturaleza De las cuentas Es decir Si una cuenta Es de activo Si es de pasivo Si es de ingreso Si es de egreso ¿Ok? Entonces tenemos Lo que es En este caso Una empresa Que denominaremos Alfa Compañía Anónima ¿Ok? Ok No vamos a perder El tiempo Leyendo Todas las operaciones Pero si vamos a ir Narrando Unas cuantas De las que implican O incluyen El ejercicio Para que usted Entienda Con el ejemplo Que estamos haciendo Y pueda hacer Las restantes Operaciones Que están En el ejercicio ¿Ok? Entonces veamos Por ejemplo Que en julio Del 2016 Vemos la fecha En julio Del 2016 Alfa Compañía Anónima Nos dice Lo siguiente En fecha Primero de julio Del 2016 Inicia operaciones Alfa Compañía Anónima Con los siguientes Aportes de capital Repito Lo que yo estoy Leyendo en este momento Usted lo va a encontrar Para su descarga En la descripción Del video Dice Efectivo en banco 2.350 Unidades monetarias Inventario de mercancía 40.000 Unidades monetarias El ejercicio Inicialmente No me dice Cuanto es el monto Del mobiliario Equipos de oficina Por 100.000 Vehículo 990.000 Edificio 5 millones Efectos por pagar 1.482.350 Y un capital De 5 millones De unidades monetarias Nos dice El ejercicio Que todo esto Se registró O consta Según registro X En el folio Y Del tomo A De fecha Tal En el registro Mercantil Ok Fíjense lo siguiente Como lo habíamos visto En sesiones anteriores La empresa Nació Con aporte De socios Y aporte De terceros Como sabemos Que tiene aporte De terceros Porque dentro De lo que acabamos De leer Vemos que tiene Una cuenta Capital Pero también Maneja Efectos por pagar Y esos efectos Por pagar Alcanzan al monto De 1.482.350 Muy bien Identificamos El efectivo En banco Es un activo El inventario De mercancía Es un activo El mobiliario Es activo Equipos de oficina Es activo Vehículo Es activo Edificio Es activo ¿Por dónde nacen Los activos? Pues por el debe Y los vamos a ir anotando Conforme El banco O el efectivo En la cuenta Colocamos un nombre Por 2.350 El inventario De mercancía Nace por el debe 40.000 El mobiliario 350.000 Equipos de oficina 100.000 Vehículos 990.000 Edificio 5.000 Efectos por pagar Una deuda ¿Por dónde nacen las deudas? Por el haber 1.482.350 Y el capital 5.000 De unidades monetarias Eso es lo que nosotros denominamos El asiento de apertura Los activos Nacieron por el debe El capital Y los pasivos Y deudas Nacieron Por el haber Si usted suma Y tomemos la molestia Tomemos la molestia De totalizar Sombreamos para ver el total Y vemos que la suma Es de 6.482.350 Por el debe Y por el haber Totaliza 6.482.350 El total de cargos Es igual al total de crédito Pero como estamos registrando Para terceros Yo tengo que Darle información adicional A quien lee el libro Y coloco una explicación Que dice Que es el registro De inicio de operaciones De alfa compañía anónima Según registro mercantil X folio Y Tomo A De fecha Tal ¿Ok? Surge la siguiente operación Pero como yo no puedo Dejar líneas en blanco Y tampoco puedo copiar Una línea pegada de la otra Una operación pegada de la otra Voy a separar Una transacción de la otra Simplemente numerándola Esta es la número 1 Voy a hacer la número 2 Como verá Hemos puesto acá Y lo voy a resaltar Momentáneamente Para que lo vea Un número Que separa El primer asiento O la primera transacción De la segunda transacción ¿Ok? La segunda transacción Tiene lugar El día 2 de julio Y nos dice Que compramos mercancía Por 120.000 unidades monetarias Que se pagó con un cheque Y se especifica El número de cheque Que dice Se paga con cheque número 1 El 40% del total De la compra Por supuesto Y el resto a crédito Por 30 días Y se nos da el número de factura Que es la 4.690 ¿Cómo se contabiliza eso? Habíamos dicho Que la compra de mercancía Primero Colocamos la fecha 2 de julio del 2016 Compramos mercancía La compra de mercancía Recuerde que estamos nosotros Trabajando bajo el principio De que tenemos una empresa Comercializadora Compro algo para revenderlo Mi principal fuente de gasto O de salida de recursos Tiene que ser necesariamente La compra del producto Que yo voy a revender Entonces Mi mayor gasto Es la compra de mercancía ¿Y por dónde nacen los gastos De acuerdo a lo que vimos Hace un rato? Por el bebé Tengo aquí 120.000 unidades monetarias Por concepto de Compra de mercancía El ejercicio me dice Que yo emití un cheque Para pagar el 40% Del total ¿Cuánto es el total? 120.000 ¿Y cuánto es el 40% De 120.000? Aquí hubo una discrepancia Porque no estoy pagando El 40% Sino el 10% 1200 1200 Entonces Pagas 1200 Unidades monetarias Es decir El 10% Del total De la compra Y Te endeudas Por el resto Fíjese Registré un gasto Por el debe Una disminución Del activo Por el haber Y la contratación O el adquirir Una nueva La adquisición De una nueva deuda Por 118.800 Unidades monetarias Por la columna Del haber Fíjese Una vez más Terminamos la transacción Vemos que 118.800 Y 1200 Totaliza 120.000 Y tengo 120.000 Por el debe El asiento Está como nosotros Llamamos Balanceado Pero no hemos terminado El asiento Requiere Que usted Coloque Una Explicación Del mismo Y dice Compra crédito Según factura 4690 Y cheque Número 1 A comercial Tal A 30 días Repetimos el proceso Debo separar Un asiento De otro Y lo separo Numerándolos Una vez más Coloco el número 3 Para separar Esta transacción Que voy a contabilizar De las dos anteriores También tiene También tiene la misma Fecha Separo una De la otra Y digo Que esta transacción Me dice Que se compran 6 botellones De agua potable Por un valor total De 30 unidades Monetarias A crédito De 30 días Según factura 10043 La compra De agua potable Es un gasto Para el negocio El pago De los servicios Públicos Todo eso Es un gasto Entonces Usted contabiliza Gastos De agua potable 30 unidades Monetarias Las pagó No No las pagó Las quedó debiendo Y aquí lo vemos Tengo una cuenta Por pagar Por 30 unidades Monetarias Una vez más Procedo a hacer Una explicación Del asiento Y diré Que se compraron 6 botellones De agua A compañía anónima A crédito A 30 días Según la factura 10043 Dicho eso Ya tenemos El registro De esa transacción Completo Completo Tiene Repasemos Tiene la fecha Tiene las cuentas Que se cargan Las cuentas Que se abonan Tiene una explicación Ok Seguimos Vamos a registrar El asiento Número 4 El asiento Número 4 Tiene lugar En fecha 3 de julio Y fíjense Ahí nos dice Que se compra Papelería y útiles De oficina Por un total De 10.500 Unidades monetarias Y por el monto Se emite El cheque Número 2 A diferencia A diferencia Del pago De la compra Perdón De la A diferencia De la compra De las 6 botellas De agua En este caso Usted si está Pagando Entonces Registra Su cuenta De gasto Por el debe 10.500 Y registra La salida De dinero De su cuenta Bancaria Por 10.500 Tiene un balance Perfecto Entre el debe Y el haber Por 10.500 Unidades monetarias Perdón Para cada uno Y dice Que compra Papelería Y útiles De oficina Comercial Universal Compañía Anónima Según el cheque Número 2 Necesita Mayor Explicación Este asiento No Quien lo lea Va a saber Sin ningún problema De que se trata Esto Se compró Papelería Que se pagó Con un cheque El asiento Me dice El número Mejor Fíjense No solo me dice El gasto Me dice De que cuenta Bancaria Saqué la plata Para pagarlo Me dice El monto Que saqué Del banco Para pagarlo Me dice A quien Le compré Me dice En que fecha Le compré Me dice El número De cheque Que emití Para pagar Entonces Definitivamente Cada una De las transacciones Revela Mucho De lo que hace De hecho Revela La mayor Cantidad De información Posible Para que Quien lo lea Sepa exactamente De que se trata El evento Que se está Contabilizando Seguimos Seguimos Y vemos Que en fecha 10 Dice Que se pagan Honorarios Profesionales A abogados Y contadores Por un monto De 80 mil Unidades monetarias Según el cheque Número 4 Colocamos la fecha Y decimos Honorarios Profesionales Es una cuenta De gasto El monto Total Del gasto Son 80 mil Unidades monetarias Como pagué Con el cheque Número 4 Tenemos nuestra Cuenta bancaria Salen los 80 mil Unidades monetarias Y la explicación Del asiento Pago Honorarios Y abogados Y contadores Según Cheque Número 4 Eso es lo que nos dijo La transacción El ejercicio Y eso es exactamente Lo que colocamos Como explicación Del asiento Un gasto Nace Fíjese Un gasto Nace por el debe Y un activo Disminuye Por el haber Porque usted está Sacando plata Del banco Y el saldo De la cuenta Disminuye Y eso es lo que Nosotros decimos Que es la disminución De un activo Siguiente transacción Tiene lugar El 15 de julio Y dice Que se paga El 10% De los giros pendientes Según cheque Número 5 El banco Cobra el 5% De interés Volvamos a leerlo Dice Que se paga El 10% De los giros pendientes Y usted se preguntará ¿Cuáles giros pendientes? Ah Muy importante Los giros pendientes Están reflejados En el primer asiento Estos que están aquí El edificio no Solo donde dice Edificio Efectos por pagar 1.482.350 Eso es lo que se debe Y de este monto Vamos a resaltarlo Para que usted lo vea Y de este monto Usted va a pagar En esta fecha El 10% ¿Y cuál es el 10%? Vamos a disminuir Esos efectos Por pagar Disminuye la deuda En 148.235 Unidades monetarias Toda deuda Genera intereses Y el ejercicio Me dice Que el banco Cobra el 5% De interés De esa deuda ¿Cómo se calcula eso? Pues aquí lo tenemos 1.482.350 Es la deuda total en giro El 10% Que es la porción De deuda pagada Y dice Que los intereses pagados al banco Son gastos por intereses Porque usted de verdad Debe solo La deuda Lo que va a pagar adicionalmente Por concepto de interés Para usted Es simplemente Un gasto ¿Cómo lo calculé? Veamos la fórmula La fórmula me dice Que simplemente Tomé El monto De lo que estoy pagando Y le saqué Y le saqué El 5% ¿No está viendo? Eso es 7.411.75 Ahora A cada uno De estos montos Vamos a ponerle Nombre y apellido 1.482.350 Es la deuda total en giro 148.235 Es porción de deuda pagada ¿Eso qué es? La porción de una deuda pagada Es Una Disminución De Pasivos ¿Y por dónde disminuye Un pasivo? Por el debe Los intereses pagados Dijimos que son Gastos Gastos por intereses ¿Y por dónde nacen los gastos? Por el debe Y para pagar ¿Qué tuvo que haber hecho usted? Emitir Un cheque ¿Por cuánto? Ah bueno El total de lo que Está pagando Está conformado Por el 10% De la deuda Más Los intereses 155.646.75 El monto del cheque Entonces ¿Qué es? Una disminución De activos Está sacando plata Del banco Ponemos Dis Disminución De Activos ¿Y por dónde disminuyen Los activos? Pues por el haber Cuando nosotros Nos vamos a el asiento Entonces vamos a ver El monto El efecto por pagar Es decir La deuda disminuyó En 148.235 Registramos un gasto Por intereses Por 7.411.75 Como lo vimos En la hoja anterior Todos por el debe Disminución De pasivos Y aumento De gastos Y la disminución De los activos Por el haber 155.646.75 La descripción O explicación Del asiento Dice Registro del pago Del 10% De los giros Adeudados A ZX Pagando el 5% De interés Según cheque Número 5 Ahora fíjense Y esto lo dejamos Para que lo veamos En este momento Quedan En el folio Apenas 5 líneas 5 líneas En las que sabemos Que no nos va A dar espacio Para hacer Un registro contable Completo Porque los registros Contables No los podemos Partir en dos Haciendo una parte En una hoja Y el final En la otra Entonces La ley Tampoco me permite Que yo deje esto En blanco Que es lo que voy a hacer Pues voy a Inutilizar Voy a Inutilizar Este espacio Pues para Inutilizarlo Por ejemplo En este caso Entonces vamos a Incluir O vamos a A simplemente Trazar una línea Que me permita A mí Inutilizar Ese espacio En ese espacio Este espacio Va a ser Inutilizado Y usted Simplemente Tendrá que Totalizar Cuanto tiene El debe Y cuanto tiene El haber Desde el primer Renglón Hasta el final Si todos sus asientos Han ido Saliendo Balanceados Pues es lógico Esperar Que al final Estén totalmente Balanceados ¿Lo ven? Dicho eso Se pasa al siguiente Folio Y si aquí usted Colocó Van 6.848.526.75 En el folio Siguiente Usted va a Colocar Vienen 6.848.526.75 Es decir La misma cantidad Luego de Colocar Vienen Dice Ah El último Asiento Que yo hice En el folio Anterior Era el Número 6 Pues ahora El siguiente Folio Por lógica Elemental Va a ser El Número 7 Y eso es Exactamente Lo que vamos A hacer El asiento Número 7 Tuvo lugar También El día 15 Y dice Que se paga La nómina Mensual Por Bolívares 90.000 Entonces Usted Simplemente Utiliza Una cuenta De gastos Usted Puede Colocar Aquí Gastos De Nómina Mensual Puede Colocar Gastos De Nómina Semanal Si paga Semanalmente O Nómina Diaria Puede Colocar Sueldos Y Salarios Eso si Si una vez Que usted dice Gastos De Nómina Mensual Siempre Va a Registrar El pago De La Nómina Mensual Con Esa Cuenta Gastos De Nómina Mensual 90.000 Unidades Monetarias Y De donde Va a Pagar La Nómina Pues Con Un cheque No Hay Otra Opción Y Dirá 90.000 Bolívares O Unidades Monetarias Que Salen Del Banco Tiene 90.000 Por El Debe Tiene 90.000 Por El Debe ¿Cuál Es el Gasto? La Nómina Y La Disminución De Un Activo Por El Haber La Explicación Del Asiento Registro De Pago De Nómina Mensual Según Cheque Número 6 Si Usted Quiere Ser Más Específico En Este Caso Y Vamos A Hacer La Salvedad Porque La Nómina Es Un Asunto Delicado Usted Puede Decir Registro De 16 En Este Caso Registro De Pago De La Primera Quincena De La Nómina Mensual Del Mes De Julio 2016 Mientras Más Específico Mejor ¿Por Que? Porque Cuando Usted Vaya Al Libro Diario Y Vaya Al Libro Mayor Va A ver El Detalle De Los Pagos De Nómina Y Usted Sabe Exactamente Cuanto Ha Pagado Cuando Lo Pagó Y A Quien Le Pagó La Siguiente Transacción Que Vemos Tiene Lugar El 20 De Julio El 20 De Julio Nos Dice Que Se Paga El 50% Del Saldo Pendiente De La Factura 4690 Según Cheque Número X Ya Nosotros Vimos Que La Factura 4690 Viene De La Primera Transacción Que Nosotros Hicimos O Registramos Fíjense La Primera Compra Que Se Hizo El 2 De Julio Fíjense La Explicación Dice Compra Crédito Según Factura 4690 Y Nosotros Quedamos Debiendo 118800 Bolívar El 20 De Julio Usted Va a Pagar El 50% Del Saldo Pendiente Es decir Va a Pagar El 50% De Esto Que Debe Aquí Es Es decir Va a Pagar El 50% De 118800 Es Es decir Va a Pagar 59400 Disminuye Disminuye Cuenta Por Pagar Y Disminuye Su Cuenta De Banco Registro Del Pago Del 50% Del Saldo Pendiente Según Factura 4690 Con El Cheque Número X Repetimos La Explicación Es Importante Porque Fíjese Usted Como Administrador Lee Esta Transacción Y Dice Que El 20 De Julio Usted Le Pago El 50% De Lo Que Le Debía A Este Proveedor Le Pago El 50% De Lo Que Le Debía De Esta Factura Esta El Número De Cheque Entonces Cuando Usted Revisa El Cheque El Nombre Del Beneficiario Es El Proveedor El Monto Del Cheque Es Por 59400 Que Corresponde Al 50% De Lo Que Le Debía Sabe De Que Banco Pago Y Sabe Cuando Pago Vamos A Hacer Dos Ejemplos Más El Primero De Agosto El Primero De Agosto Se Compró Un Vehículo El Vehículo Cuesta Dos Millones Cuatro Cientos Mil Unidades Monetarias Se Paga Una Inicial Equivalente Al 25% El Costo Total Según El Cheque X Por El Saldo Se Firman 24 Giros De Igual Monto Y Vencimiento Mensual Y Consecutivo Que Generan Intereses Al 6% Calculado Sobre El Saldo Todo Ese Palabrerío Es Más Buya Que Cualquier Otra Cosa Es Información Que Usted Va Necesitar Pero No Tiene Por Que Dejarse Apabullar Por Ella Vamos A Irlo Viendo Poco A Poco Lo Lo Primero Que Tenemos Que Tener Presente Es El Monto Del Vehículo 2 4 Se Se Paga Un Inicial Del 25% Entonces Usted Simplemente Dice Que Va A Tomar Los 2 Millones 400 Mil Y Le Saca El 25% O Lo Multiplica Por 0 25 Eso Le Da Un Total De 600 Mil Unidades Monetarias El Resto El Saldo Es Es Lo Que Queda Debiendo No Es Otra Cosa Que La Diferencia Entre El Monto Total Del Vehículo Y Lo Que Usted Pagó Si Costaba 2 Millones 400 Mil Y Usted Pagó 600 Mil Pues Queda Debiendo 1 Millón 800 Mil Entonces Nos Dice Que Por El Saldo Se Firman 24 Giros De Igual Monto Y Vencimiento Mensual Y Consecutivo Vamos A ir Lo Desglosando Por Parte 24 Giros De Igual Monto Eso Significa Que Usted Va Agarra Ese Millón 800 Y Lo Va A Dividir Entre Cuánto Entre 24 Fíjense 1 Millón 800 Mil Entre 24 Le Da 75 Mil Ese Es El Monto De Cada Giro Es Decir Usted Va A Hacer 24 Pagos Por 75 Mil Unidades Monetarias Cada Uno Pero Le Dice Que Son Giros Mensuales Es Decir Cada Mes A Pagar Uno De Vencimiento Mensual Es Decir Este Mes Se Vence Uno El Siguiente Se Vence El Otro Porque Son Consecutivos Van Uno Detrás Del Otro Y Le Dice Que Generan Intereses Al 6 Por Calculados Sobre El Saldo Ahí Ya La Cosa Se Complica Un Poquito Más Porque Usted Lo Que Va A Hacer Es Lo Siguiente Va A Desglosar El Saldo Es Decir El Millón 800 En 24 Partes Cada Una De De 75 Si La Operación Tiene Lugar Como En Efecto Dice El Primero De Agosto Usted Primero De Agosto Solo Va A Pagar La Inicial Cuando Va A Pagar El Primer Giro Pasado El Primer Mes Porque Son De Vencimiento Mensual Se Venció El Primer Mes Paga Un Giro Se Venció El Segundo Mes Paga El Segundo Giro Se Venció El Tercer Mes Paga El Tercer Giro Y así Sucesivamente Hasta Llegar Al Mes 24 En El Que va A pagar El Giro Número 24 Y la Deuda Termina Entonces Fíjese El Primer Giro Usted Lo Va A pagar El Primero De Septiembre El Segundo El Primero De Octubre Primero De Noviembre Primero De Diciembre Primero De Enero Del Año Siguiente Y así Sucesivamente El Primero De Cada Mes Durante Dos Años Usted Va A estar Pagando 75 Mil Bolívares Por Con Con De La Compra De Ese Vehículo Más Los Intereses Y aquí Si está El Detalle Calculados Sobre El Saldo Y aquí Viene Lo Importante Vemos En esta Tabla Y le Sugiero Que se Fije Bien En Ella Las Fechas De Pago Las Cuotas Y verá Que son 24 Cuotas Para que No nos Confundamos Vamos a Agarrar Y le Vamos a Quitar Los Decimal Cuanto Cuanto El Monto De Cada Giro 75 Mil Ahora Viene La Diferencia Cuanto Es El Saldo Pues A partir Del Primero De Agosto Aunque El Vehículo Costaba Dos Millones Cuatro Cientos Usted No Debió Olvidar Que Hay Una Inicial De 600 Mil Y Que De Verdad Queda Debiendo Un Millón 800 Pero Cuando Pague La Primera Cuota Va Quedar Debiendo Un Millón 725 Mil Cuando Pague La Segunda Va Quedar Debiendo Un Millón 650 Mil Cuando Pague La Tercer Un Millón 575 Y Así Sucesivamente Conforme Va Pagando El Número Cuatro Cuanto Debe Nada El ejercicio Nos Plantea Que Se Pagan Intereses Del 6% Calculados Sobre El Saldo Es Decir Sobre Esto Que Vemos En Esta Columna Que Dice Saldo Es Decir Que Los Intereses Que Se Calculan Para El Pago Del Primer Giro Son Calculados Son Calculados Sobre Un Millón 800 Y Fíjese La Fórmula De Interés Nos Dice Que Yo Voy A Tomar El Capital En Este Caso Un Millón 800 Lo Voy A Multiplicar Por La Tasa Y Lo Voy A Multiplicar Por El Tiempo Es Mensual El Tiempo Es Uno Un Mes Un Pago Mensual Cuando Llega El Momento De Pagar La Primera Cuota Sobre Este Monto Usted Va Quedar Debiendo Un Millón Setecientos Veinticinco Será Sobre Un Millón Setecientos Veinticinco Mil Que usted Calculará Los Intereses Para El Pago De La Cuota Porque Yo Debo Un Millón Setecientos Veinticinco Mil Luego De Haber Pagado La Primera Cuota Y Así Sucesivamente Entonces Cuando Lleguemos Al Final Cuanto Debo Setenta Cinco Cuanto Paga De Interés Al Seis Por Ciento Treinta Y Sete Mil Quinientos El Monto Total A Pagar Obviamente Va A Ser La Cuota Más El Monto De Intereses Ok Entonces Cuando Llegue El Momento De Pagar Ya Veremos Cómo Se Contabiliza Pero Es Lo Que Quiero Que Quede Claro De Una Vez Usted Va A Pagar Y Todo Ese Palabrerío Final Lo Va Tener Que Tomar En Cuenta Es Al Momento De Pagar Los Giros Por Lo Pronto Nos Interesa Solo Este Aspecto Compramos Un Vehículo Por Dos Millones Cuatro Cientos Mil Se Dio Una Inicial De Se Ciento Mil Y Se Queda Debiendo Un Millón Ocho Cientos Vamos A Ver Cómo Se Hace El Asiento Ingresó Un vehículo Por dos millones Cuatrocientos mil Un vehículo Es un activo Por tanto Como activo Lo voy a Registrar Por el Debe Aumenta Pago Es decir Saco Plata De La Cuenta Bancaria Por Seiscientos mil Disminuye Otro Activo Y adquiere Una Deuda Nueva En Este Caso Por Un Millón Ochocientos mil La Explicación Dice Registro De la Compra De Vehículo Modelo AAA Inicial Del 25% Según El Cheque Número Tal Se Firmaron 24 Giros Mensuales Al 6% De Interés Sobre El Saldo Usted Cuando ve En fecha El Primero De Agosto De 2016 Este Asiento Con Esta Explicación Sabe Exactamente Que Fue Lo Que Ocurrió La Última Operación Que Vamos A Registrar Dice Lo Siguiente Se Paga El Primer Giro Por La Compra Del Vehículo Según El Cheque Número Tal Ya Sabemos Que Cada Giro Es Por Un Monto De 75 Mil Unidades Monetarias ¿Por Que Monto Sale El Cheque Por Los 75 Mil No Sale El Monto Del Cheque Por El Valor Del Giro Más Los Intereses Calculados Sobre El Saldo Vamos A Verlo ¿Cuánto Debía Yo Cuando Pago El Primer Giro Un Millón Ochocientos Mil Si El Millón Ochocientos Mil Le Sacamos El Seis Por Ciento Tenemos Este Monto Novecientos Mil Nuevecientos ¿Cuánto Voy a Pagar? Aquí Dice Ochocientos Sesenta y dos Mil Quinientos Pero en realidad Usted Está Pagando Nuevecientos Mil ¿Cuánto Sale ¿Qué Monto Sale El Cheque Nuevecientos Setenta y cinco ¿Ok? Y dice Registro Del Pago Del Primer Giro Por La Compra Del Vehículo Según Cheque Número Repasemos Para que Lo Veamos Más Claramente Cuando usted va a pagar el primer giro ¿Cuánto debe? Un millón ochocientos mil ¿Cuánto es la tasa de interés? Seis por ciento Pues es sobre un millón ochocientos mil Que usted va a pagar Intereses La primera vez Sobre un millón setecientos veinticinco mil Es que va a pagar O va a calcular los intereses Cuando vaya a pagar El segundo giro Porque ya pagó setenta y cinco mil Del primero Y ya no debe un millón ochocientos Sino un millón setecientos veinticinco mil Y será sobre un millón setecientos veinticinco mil Que va a calcular Los seis por ciento de interés Y así sucesivamente Por eso Usted ve Que cuando pague El primer giro Paga Novecientos mil ¿Más cuánto? Novecientos mil Es el interés Pero eso usted tiene que sumarle Setenta y cinco mil De olivares El primer giro Cuando pague El segundo giro Baja el monto De los intereses Porque baja el monto Del capital adeudado Y el total de intereses Son ochocientos Sesenta y dos mil Quinientos ¿Cuánto va a pagar? Ochocientos sesenta y dos mil Quinientos Más el monto del giro Setenta y cinco mil Es decir Novecientos treinta y siete mil Quinientos El monto De Los Del capital Sobre el cual calcula Los intereses Va disminuyendo Repito Conforme va pagando Intereses Cuando usted pague El giro Veintitrés Su saldo De deuda Es setenta y cinco mil Y usted paga Treinta y siete mil Quinientos Bolívares Que es el seis por ciento Del saldo Pero después que lo paga Cuando va a pagar Al final No vamos a estar pagando Intereses Porque terminó el capital Ya no debo nada ¿Cuánto debo? No, ya no debo Estoy pagando Al final Entonces Utilice la tabla Utilice una tabla Como esta A la hora de calcular Los intereses Que debo pagar Esto es lo que se llama Normalmente una tabla De amortización Esta hecha Es calculada Sobre la fórmula De interés simple Usted ha trabajado Con matemáticas financieras Y ya conoce Perfectamente Como se calcula Bien Una vez más Entonces el siguiente paso Acá será Anular el espacio Que quede en blanco Y por qué digo Que lo vamos a anular Ah, porque hay Hay otras transacciones Que deberán ser registradas Usted las va a registrar Y es la parte De la evaluación Que va a entregar Pero nosotros En este caso No vamos a hacer Absolutamente Más nada Con esta explicación Damos por concluido El El video El Del día de hoy Y esto sencillamente Anula O invalida O invalida El uso De estas columnas Y totaliza El total del Debe Y el total De la ver Fíjese que En este caso Usted va a estar sumando Todo Incluso Lo que viene Los 6.848.000 Más Los montos adicionales Dicho esto Terminamos El video Por el día de hoy Les recuerdo El ejercicio Completo Lo tiene usted En la descripción Del video Lo va a descargar Va a hacer O va a registrar Las transacciones Incluso Las que están Aquí hechas En el video Y todas Las que faltan Por hacer Y me lo va a enviar Al correo Acordado ¿Ok? Recuerde Consulta El material Bibliográfico Busca El clasificador De cuentas Para que pueda Entender Que tipo De cuentas Cuál es su naturaleza Cuál es activo Cuál es pasivo Cuál es ingreso Cuál es gasto Y pueda dar El movimiento Correcto Bueno Cualquier duda Cualquier observación Me recuerdo No olviden Escribir Comentar Y preguntar Algo No olviden Seguir Escribir